Gracias por seguirnos a través de www.caquetanotillas.com y en la fanpage en Facebook como Caquetá Noticias. Mucha atención que me acompaña el candidato a la Alcaldía de la Ciudad de Florencia por el partido Verde. ¿Usted es Alianza Verde? Sí, 3, 2, 1. Gracias por seguirnos a través de www.caquetanotillas.com y en la fanpage en Facebook como Caquetá Noticias. Me acompaña el candidato a la Alcaldía de la Ciudad de Florencia por el partido Alianza Verde. Se trata del doctor Luis Antonio Ruiz Iceri, más conocido como Coco, a quien le vamos a preguntar sobre la firma del Pacto por la Vida que acaba de realizar. Doctor, bienvenido a Caquetá Noticias y contémosle un poco a los seguidores. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero saludar a todos los florencianos, pero además agradecerle por tanto apoyo, por toda la colaboración, por creer en mí, por creer en nuestra propuesta, por haberme ayudado a que todas las propuestas que hemos venido haciendo han tenido eco y con la ayuda de Dios el 27 de octubre el pueblo florenciano va a salir masivamente a votar por el cambio, a votar por Luis Antonio Ruiz Iceri. Bueno, doctor, precisamente el llamado para aquellas personas que lo quieran apoyar este próximo 27 de octubre. Los florencianos saben que conmigo hay seguridad, que conmigo hay lealtad, que conmigo hay honestidad, que conmigo hay rectitud y saben que vamos a hacer los verdaderos cambios que requiere Florencia, que la ciudad hoy está cansada, que no quiere más continuismo. Por eso los invito a que voten el domingo 27, que salgan temprano, que lleven su esposa, sus hijos, sus familiares, porque los mejores tiempos están por llegar para la ciudad de Florencia. El progreso y el desarrollo nos espera. Bueno, doctor Coco, para finalizar, ¿cómo avanza su campaña aquí en la capital del departamento del Caquetá? ¿Cómo son las visitas a las diferentes veredas? Bueno, seguimos hablando con la gente, con el pueblo, como es común, como es normal, y estamos llegándole al corazón de todos los florencianos por cuanto esa es nuestra vocación y porque los florencianos saben que tengo un profundo compromiso y porque los florencianos saben que no los voy a defraudar y saben que en mí hay confianza, hay gestión, hay progreso y va a haber voluntad política para poder resolver los problemas que aquejan a la ciudad capital. Bueno, Coco, para finalizar, démosles el ejemplo para aquellas personas que quieran votar por usted el próximo 27 de octubre. ¿Cómo lo deben de hacer? En el tarjetón de la alcaldía debe marcar la cara el Luis Antonio Ruiz Isseri. Ahí no aparece el coco, aparece el nombre Luis Antonio Ruiz Isseri o el girasol. Es solamente rayar el girasol o rayarme la cara. Ahí está votando florencianos por el cambio, por el progreso, por la humildad y por las transformaciones que tendremos que hacer junto con ustedes. Para mí, ustedes que son el pueblo, son mis jefes y con ustedes vamos a tener la oportunidad de planear, de proyectar y de organizar el progreso de nuestra ciudad. Muchas gracias a Luis Antonio Ruiz Isseri, más conocido como Coco, quien acaba de firmar precisamente el Pacto por la Vida y da a conocer cómo avanza su campaña en las visitas que realizó a las diferentes veredas y las comunidades de la capital del departamento del Caquetá, al igual que enseña cómo votar por él este próximo 27 de octubre. Soy yo Martín, informando con la Cámara de la Patria de Murcia para Caquetá Noticias. Noticias destacadas y no olvidar me gusta para aquí informar todo lo que pasa en esta zona del sur del país. Cervac Soluciona, una campaña de compromiso social y de atención al usuario con nuestro sentido de trabajo social y comunitario. Realizamos campaña de apoyo social a la comunidad. Brindamos soluciones efectivas a los problemas que se presenten con los servicios que prestamos. El programa social Cervac Soluciona cuenta con huella ecológica, oferta de productos y servicios, intervención operativa, recepción de PQR como objetivos fundamentales. Cervac Soluciona, agua valiosa para la vida. Cuídala. Cervac Soluciona and cuídala. ¡Gracias!